¿Qué es la idea de la SIGMU? Digamos que se orientó también en principio por el proyecto y pensando en que el sistema no necesitará intervención de equipos robustos en el campo para que se calibraran. Entonces implementamos un sistema que mezclara la señal de varios sensores al mismo tiempo para que unos fueran como referencia de otros. Las principales ventajas es que no requieran calibración de equipos externos en el campo para tomar medidas y que la confiabilidad de la medida aumente. El cliente potencial o digamos que las aplicaciones a las que están enfocadas, pues a todas las que uno actualmente ve o conoce que tienen como rastreo de movimiento. Entonces va a estar digamos que enfocado en un campo bastante amplio porque actualmente hasta los celulares pues tienen rastro de movimiento de unidades de medición inercial para eso. Principalmente digamos que el objetivo de nosotros es la mecánica, entonces va a ser orientado digamos que al movimiento mecánico de objetos o personas.